La verdadera historia de Aladim La verdadera historia de Aladim, un cuento que no se desarrolla en Arabia sino en China, donde no hay un genio sino dos. Los deseos no son solo tres, son todos los que quieran. Aladim es Aladino y Jazmín ni siquiera se llama así. No hay mono ni alfombra mágica, así que mejor te cuento la verdadera historia. La primera aparición de este cuento fue cuando un francés llamado Antoine Galland viajó a Siria y se compró un libro llamado Las Mil y Una Noches. Era el cuento más antiguo que existía y es una recopilación de cuentos que no tienen un autor en específico. Años más tarde este escritor se dio la tarea de traducir todos estos cuentos, pero no solo eso, también se dio la libertad de agregar ciertos cuentos que le habían narrado sus amigos como el de Aladino. Aladino era un joven pobre y un poco flojo que vagaba por las calles de China buscando qué comer, pues su padre era un cestre que había fallecido hace un tiempo y solo eran él y su madre. Cierto día un brujo lo vio y se acercó a él diciendo que era su tío. Le dio unas cuantas monedas para ganarse la confianza de él y de su madre y compensar los que eran familia. Así que aquel hombre le dijo que necesitaba algo a cambio para darle más monedas. Aladino le sorprendió la oferta y como no tenía nada que perder y necesitaba el dinero para poder comer, aceptó y se fue con él. En medio del bosque el brujo le enseñó una cueva que estaba escondida y le dijo que lo único que tenía que hacer era sacar una lámpara de aceite que estaba al fondo del pasadizo. No podía tocar más nada que eso. Le dio un anillo como protección y luego Aladín entró. Una vez que el chico entró a la cueva vio todo el oro y riqueza inimaginable, pero hizo lo que le dijeron y se fue directo a la lámpara de aceite. Una vez que la agarró se dirigió a salir de la cueva. Hasta aquí está muy parecida a la película animada de 1992. Pues justo cuando el brujo le pidió la lámpara, Aladino le dijo que lo primero que tenía que dejar de salir y al brujo no le salió el plan como esperaba. Pues después de discutir que no iba a ayudar a Aladino a salir si no le daba la lámpara primero, enojado terminó cerrando la cueva con el chico y la lámpara con él adentro. Si necesitaba la lámpara, ¿por qué encerró Aladino con ella adentro? Aladino con miedo empezó a frotar el anillo de protección que le había dado aquel hombre, y para su sorpresa, un genio salió de él. Así que Aladino le pidió que lo saque de la cueva, y una vez en su casa muy nervioso y asustado por lo que le había pasado, le contó a su mamá y después guardó la lámpara. Sucedió que se le ocurrió limpiar la lámpara sucia y vieja, pero al frotarle, otro genio salió de ella. Era aún más poderoso, y es quien le dijo que podía pedir los deseos que quisiera. Aladino y su madre, asombrados por lo que estaban viendo, no dudaron en pedir de comer, pues llevaban tiempo con mucha hambre. En ese instante su mesa se llenó de un gran banquete, y pudieron comer todo lo que quisieron. A partir de entonces los dos pudieron vivir cómodamente. Cierto día la hija del sultán, llamada Badul Budul, que en la versión de Disney es Jazmín, se apareció por el mercado donde Aladino se encontraba, y desde ese momento él quedó inoptizado por ella. De regreso a casa no podía dejar de pensar en ella. Tenía que hacer todo lo posible para convertirla en su esposa. Esta vez sí tendría que aprovecharse un poco de aquel genio, y él le pidió una vivienda lujosa y ropas elegantes para presentarse al sultán a pedir la mano de su hija. Y también un séquito de servidores montados en caballo con carruajes repletos de riquezas para ofrecer al poderoso emperador. Con todo eso le impresionó y aceptó entregar a su hija. Aladino y la princesa se casaron, y iba todo muy bien. Pero de repente a la mujer se le ocurrió vender la lámpara vieja a un hombre que pasaba por las calles comprando cosas viejas. Había cometido un error, pues el hombre al que se la vendió era el mismo hombre que había encerrado Aladino en la cueva, y como quería vengarse de él, el viejo frotó la lámpara y le ordenó al genio que todo lo que tenía Aladino, incluido su mujer, se lo quitaran. Cuando Aladino regresó a lo que era su hogar, no había absolutamente nada. Ni su casa, ni su esposa, nada. Comenzó a llorar de la desesperación, pero recordó el anillo que llevaba en su dedo. Lo frotó y apareció el otro genio. Así que le pidió que le devolviera todo. Pero ojo, este genio no era tan poderoso. Lo que sí podía hacer era llevarlo con su esposa y así lo hizo. De repente estaba con ella en el lugar donde el brujo la tenía oculta con todo y sus riquezas. Entonces, ¿ahora qué hacían? Necesitaban recuperar la lámpara, por lo que planeaban darle una dosis de veneno al brujo. Mientras Aladino se fue a esconder, la princesa fue a la cocina y echó en el vino del brujo aquel veneno. En cuanto ésta se sirvió una copa y mojó sus labios, cayó dormido en un profundo sueño, que tal como el genio les prometió, duraría 100 años. Aladino logró recuperar su lámpara y le contó a la princesa toda la historia y el poder que la lámpara de aceite tenía. Después la frotó y el genio salió para preguntarle cuál deseo pediría esta vez. Aladino le dijo que se alegraba de verlo y pidió a su viejo amigo que lo lleve de vuelta a su casa. Y así fue. A partir de entonces guardaron la lámpara y continuaron sus vidas felices. A pesar de Cantuaym, intentaba hacerlo más fiel a la lengua árabe. Censuraba partes que fueron muy explícitas, porque se dice que la primera versión era muy fuerte.